El Padre Choco Tras el mediático romance que por poco lo lleva a casarse con la actriz y cantante española nacionalizada mexicana, a Nodal se le vio con un par de mujeres en algunos de sus conciertos, pero parece que aquellas chicas solo eran unas amigas pasajeras, ya que el cantante originario de Sonora presuntamente volvió a encontrar el amor a sus 23 años. Aunque no ha hecho pub, al cantante de Ya no somos ni seremos se le ha visto en las últimas semanas muy de cerca con la rapera argentina Casu quien lo ha acompañado a varias de sus múltiples presentaciones del forajido tour del polémico compositor. La exitosa gira ha hecho paradas en Bolivia, Colombia, México y Chile, entre otras localidades. La primera imagen donde se les vio juntos fue apenas a inicios del mes de junio cuando los cantantes fueron captados disfrutando un cono de lado y caminando de la mano por las calles de Antigua, en Guatemala. Por lo que las suspicacias del público no se hicieron esperar y de inmediato el ojo de sus fans se posicionó en la nueva pareja. Ahora, a más de un mes de aquellas imágenes que se hicieron virales, la localidad guatemalteca vuelve a tomar relevancia en la supuesta relación sentimental entre Noral y Casu. Envolvió a posicionarse en las tendencias de las redes sociales, y es que un sacerdote residente en Antigua compartió una imagen de ambos artistas en el convento La Merced, ubicado en las inmediaciones de la turística localidad. Dicha imagen causó sensación entre los seguidores del ganador del Latin Grammy, ya que el clérigo dio indicios de que Nodal le habría revelado sus intenciones de llegar al altar en dicha ciudad centroamericana. Dicha imagen causó sensación entre Noral y Casu. Dicha imagen causó sensación entre Noral y Casu. Dicha imagen causó sensación entre Noral y Casu.